Aplausos 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 Despacio de conv науч lo bueno Así se llega a la cima Y suave solcido No vayas con tanta risa Y encuentras en un terreno Subete a una montaña Que hace un mar Y después se baja, quédate a los brazos, y después se baja, quédate a los brazos, y después se baja. Y después se baja, quédate a los brazos, y después se baja, quédate a los brazos, y después se baja. Y después se baja, quédate a los brazos, y después se baja. Y después se baja, quédate a los brazos, y después se baja. Y después se baja. Y después se baja, quédate a los brazos, y después se baja. Y después se baja, quédate a los brazos, y después se baja.